¿Qué es la organización del sindicato? ¿Qué es la organización del sindicato? ¿Qué es la organización del sindicato? ¿Cómo se lograría eso, que se le pague bien a los periodistas de Panamá? ¿Cómo lograría significarlo eso? A través de la unidad. A través de la unidad y no solamente de la unidad dentro de la organización, sino que cada uno entienda que no es posible enfrentarse a cinco personas, uno solo, que enfrentarnos cinco contra cinco. Es la unidad colectiva lo que nos va a permitir alcanzar precisamente mejores condiciones de vida. Y mejores condiciones de vida significa tener un mejor salario. Secretario, en ese sentido hay muchos extranjeros impuestos de crédito en medio, inclusive hasta directores de medios. Claro, pero es que no tenemos una norma que nos ampare como tal. Esa norma fue derogada. Pero existe la legislación de trabajo. Es tácita. Tú no puedes contratar manos de obra extranjera profesional si no cumple con los requisitos de ley. ¿Y cuáles son esos requisitos de ley brevemente? Uno, que en Panamá no haya la mano de obra calificada. Aquí no hay periodistas capaces de dirigir medios de comunicación. Sí los hay. En ese sentido, una alerta porque el presidente del Conecteo dijo que prefería la mano extranjera. Claro, porque prefieren pagarle mal a una persona que viene buscando mejores condiciones de vida que pagarle a un nacional que va a exigir y a reclamar sus derechos cuando tiene organizaciones de trabajadores, organizaciones sindicales como la muestra, que siempre van a dar la cara por ese trabajador. ¿Este quinquenio se buscará nuevamente buscar una ley para apoyar a los clientes? Desde luego. Eso no lo hemos desmayado y seguiremos adelante en ese pregado. ¿Esté yo en la organización al frente o no? Porque estaré siempre presente desde cualquier escenario procurando una mejor condición de vida para todos.